Que le expresaba de la conferencia, como no sé si usted sepa, pero desde mi última participación estuve un mes sin poder entrar aquí, ya no me dejaba entrar ni al Palacio, aquí Jesús, pero bueno, luego ya me volvió a dejar entrar y no me dejaba entrar a la conferencia y me dejaba en la sala de prensa por mi última participación. Lo que él me argumentó es que violé el reglamento por mucho, así me lo dijo, así me lo escribió y yo digo, bueno, como le acabo de decir, el reglamento se viola aquí casi todos los días y no pasa nada, aquí usted puede ver a todos los reporteros que lo violaron ayer y la semana pasada, aquí también hay privilegios, no me permitieron entrar, fui la única reportera que no dejaron entrar a la reunión de seguridad, me dejaron allá afuera y cuando pregunté por qué, bueno, primero no dan respuesta, en segunda me dijeron, es que fue por asistencia, los elegimos por asistencia y yo dije, pues qué raro, porque acabas de dejar pasar a contralínea que sólo viene cuando va a preguntar cada 15 días y casualmente justo cada 15 días que viene le da la palabra, le da el presidente, le da la palabra, hoy no está aquí, ayer anterior preguntó y no va a volver hasta dentro de 15 días que usted le vuelva a dar la palabra. El otro día no le tocó primera fila y le dieron, quitaron a una reportera de enfrente para darle a ella el lugar, la quitaron de aquella esquina y la pusieron a ella, entonces esos privilegios se dan aquí, presidente, en esta mañanera. Yo le preguntaría si yo podría entrar a una reunión de seguridad, ¿cuándo podría ser? No, pues ya no va a haber reunión de seguridad con los medios, ya pasó, todos los días tenemos esta reunión de seguridad, les invitamos a eso. Si usted hubiera dicho la invitación, nada más van a entrar los privilegiados a unos cuantos, pues yo ni para qué madrudo, pero usted hizo la invitación general, por eso yo llegué y fue la única que no pudo entrar. Y luego todavía el ejército que tiene ahí, o sea, me agreden y violan mis derechos humanos, aparte de los periodísticos y la libertad de expresión. Ponen una reja, como si yo fuera a pasar por encima de ellos, hágame favor, todos están más altos que yo, todos son más fuertes que yo. Y ponen un cerco para que yo no pase, para que yo no hable con ellos, o sea, pues eso ya está como de más, yo creo. Creo que sentí lo que sintieron los manifestantes, ayer todavía se manifestaron.